¡Muy guapa! ¿Qué os parece? Muy guapa. Paloma, ¿por qué has elegido este vestido? Bueno, pues en primer lugar porque era un color azul marino, no quería ir de negro. Y luego porque era un vestido cerrado, discreto, tampoco quiero llamar mucho la atención. Me gusta mucho que hayas elegido un vestido azul marino y me gusta que hayas elegido un vestido con un escote redondo pero bastante cerrado, porque evidentemente la ocasión requiere que el código no sea demasiado sensual, ¿no? Estamos ante un evento de una gala benéfica y creo que no sería muy apropiado. Sí que es verdad que el color le favorece muchísimo, pero el evento es de etiqueta, ¿verdad? Al ser de etiqueta deberías ir de largo, entonces ya nos estamos desmarcando de lo que deberías llevar. Hola, ya me gusta que hayas preguntado eso porque efectivamente yo en la reunión previa que he tenido con ella me comentó, bueno, pues que era un evento de gala. Yo pregunté si era de etiqueta y me dijo que quería recordar que sí, así que efectivamente no puede ir con un vestido corto. No puede, no puede. Es una pena porque le quedaba muy bien, pero no puede, no puede. ¡Guau! Bueno, qué sexy, qué arrematadora. He cogido un vestido largo como me habéis dicho, ¿eh? Sí. El largo es el adecuado, pero yo tengo curiosidad, ¿por qué has elegido este vestido? Pues lo he elegido porque he visto que podía favorecer, que era largo y muy original. Lo que pasa es que yo creo que la ya está de acuerdo conmigo en que una cena de gala benéfica no es el lugar adecuado para lucir un vestido tan arriesgado como este. Demasiado arriesgado, las transparencias, la pedrería, tanto brillo, me parece demasiado sexy y no es adecuado, no es adecuado. Bueno, la verdad es que pensaba que con este vestido iba a conseguir más dinero también en las pujas, al ser un pelín más atrevido. Hombre, seguro que se van a animar bastante, ¿eh? Tengo que decirte una cosa, aprovechando que te veo el reloj que llevas en la muñeca, comentarte que para una cena de gala el reloj no es lo más correcto. ¿Por qué? Bueno, pues porque no tenemos hora de queda. Cuando vas a un evento de gala tienes que pensar en disfrutar, en dejarte llevar y no en ser una cenicienta. Tú no tienes que volver a ninguna hora, así que reloj. Anotado. Si me permitís una pequeña puntualización, tengo que comentarte que la abertura es muy pronunciada, le sumamos la parte sexy de arriba, es demasiado, ¿no? Es demasiado para el evento, el vestido no es el adecuado. Buscaremos otro vestido, gracias. Por supuesto que sí, tenemos para ti cuatro opciones en el probador y seguro que una de ellas dan el clavo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!